Nunca dejéis que el perro esté en el sofá. ¿O sí, Pimpinelo? ¿Qué tal? Aquí estamos. Otra vez aquí con Pimpinelo. ¿Qué os digo? Quiero hablaros sobre elegir el perro en Navidad, ¿verdad? Qué importante, qué importante. Hay algunas variantes para poder hacer las cosas como Dios mata, como es debido, y no cometer los dichosos fallos que todo el mundo comete cuando tenemos un perro, cuando vamos a elegir un perro. Por eso lo primero es elegir el genotipo, a pesar de la raza, que tenemos tantas ganas de tener un perrito de raza, o aquellos que lo quieran adoptar. Pues oye, sería bien que me pegáis un toque y poder elegirlo juntos. Por eso es importante entender la psicología del perro, para poder elegir el individuo adecuado a cada familia. A cada momento de tu vida, porque hay mucha gente que me llama, no, es que yo he tenido perros en otro momento de mi vida, lo corregí bien, lo hacía bien. Bueno, en otro momento de tu vida. Por eso es muy importante saber el genotipo del carácter, que lo diré por activa y por pasiva. Vamos a hacer un esfuerzo para luego no quejarnos que hay tantísimos perros abandonados, y quien recibe las 200.000 llamadas a la semana soy yo, ¿no? Con lo de siempre, con mi perro. No escapa, mi perro se hace pino, no controlo, estoy harto, estoy hasta el gorro del perro, por eso el mensaje de Navidad tendría que ser un mensaje diario, ¿no? Vamos a tener sentido común y vamos a elegir el genotipo del carácter más adecuado de nuestra vida y entender la mente animal, que encima es una preciosidad para poder evitar los mal llamados problemas de conducta. Así que podemos tener un Rottweiler, un Bull Terrier, un Mestizo, un Arya del Terrier, un Glem of Himal Terrier, lo que queramos, el perro que queramos, American Bull, y que está de moda, Blum, Blah, Blum, Blah, 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 de todos los colores, el Pocket, el Standard, el Gigant, el Extreme, hay de todo tipo, madre de mi vida. Lo más importante es, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, por eso es muy importante entender una y otra vez el dichoso genotipo, que significa la perronalidad del individuo. Y no solamente pensar que el dálmata es así, que el pastor alemán es así, no. ¿Cuántas veces me llaman y me dicen es que me ha salido este perro defectuoso, lo voy a dar, lo voy a regalar al de la finca. Estoy de la finca, está a los huevos. ¿Cómo ha dicho usted? No, que me ha salido defectuoso, me voy a coger otro. Bueno, no, por Dios, ¿en qué cabeza? Bueno, sí, mucha gente me ha dicho por qué ha pasado con lo de la 1, ya no está habiendo audiencia, como siempre, por qué de repente se cortó, aunque fuese poquito, por lo menos dábamos algún mensaje de vez en cuando. Sí, hay un poco de surrealismo todo esto. Y bueno, muy importante elegir bien el individuo, no llenarnos de locura, no llenarnos de amor a lo loco, no pensar que esto es un bolso, no pensar que es muy fácil, sino planearlo bien con toda la familia. Es importantísimo que toda la familia esté de acuerdo y no hacer estos regalos que el perro aparece fuera de la caja. Bueno, tiene su rollo, está bonito, para el niño, pero luego los papás son los que tienen que preocuparse porque el perro vive 15 años, porque hay que comprar comida. Sería importantísimo antes aprender su psicología, que en dos o tres días se puede aprender fácilmente, no hace falta estar meses y meses. Ah, y no esperemos a tener los mal llamados problemas de conducta, lo diré mil millones de veces. No, voy a aprender a conducir cuando ya me estrella 40 veces. Bueno, el coche sería un poco surrealista, ¿verdad? Pues para mí me parece surrealista cuando veo que todo el mundo tiene problemas con los perros, cuando es tan sencillo poder, y tan bello además, poder entenderles a la perfección. Es lo que debería de ser obligatorio, ¿no? Y bueno, el mensaje es elija el genotipo, piensa con la cabeza, que toda la familia esté de acuerdo. Es muy peligroso llevar un perro a casa y que los demás no quieran. ¡Ay! ¡Ay, por qué lo diré! ¡Ay, mi racita! ¡Mi racita, mi racita, mi racita! ¡Ay, mi racita, mi racita, mi racita! Bueno, luego que sea hembra o macho, pues está un poco igual en realidad. Pero bueno, que los antojos no son buenos y hay un millón de perros abandonados. Después no nos quejemos que ya más de la mitad son de raza y que todo esto se solucionaría entendiendo un poquito la psicología del perro. ¿Por qué ladran lo que nos pasa a nosotros cuando sentimos el ladrido que nos sube el cortisol? Entender toda la longitud de onda, entender todo su lenguaje corporal, lo que nosotros transmitimos al perro, su genotipo, no tomarlo personal y no dar cualidades humanas a los perros, un montón de cosas. Me llamáis, os damos la clase en un par de días, aprendéis increíble, particular, en grupo, como queráis, podéis venir parte de la familia, con los niños, bueno. ¿Qué decir? A los narcisistas y a los soberbios les entrará por un oído y les saldrá por el otro, como siempre. Así que bueno, solo deciros que si vais a coger un perro, parar un poquito, pensarlo bien, me llamáis si queréis y hacemos un balance de un poquito como tenéis vuestra vida, ¿vale? Y bueno, de verdad que no seáis caprichosos, que no nos volvamos locos y sobre todo, muy importante, no coger un perro en un periódico, bravísimo, horror, no sabemos quién coño tiene ese perro y cómo ha sido su imprinting, su impronta y qué anclajes de ese imprinting puede llegar a tener y en el futuro desencadenar agresividad, inseguridad, miedo, que al principio parecía todo muy bueno, pero pasan tres o cuatro meses y se nos va de las manos. Así que no esperemos a tener los mal llamados problemas de conducta, porque realmente los problemas de conducta no existen, los creamos nosotros mismos, el perro hace de perro. Así que amigos, pensadlo bien y nada, dejad en la caja de comentarios todo lo que pensáis sobre esto, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones, nos vemos. Chao. Chao.